Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Me llamo Gerard Confiencia y en este video hoy tengo una entrevista preparada para ustedes de un estudiante que se llama Josimar. Josimar es un estudiante que empezó con nosotros hace un poco más de un año atrás y ha estado publicando libros y el día de hoy está generando entre $3,000 a $4,000 dólares al mes con la autopublicación de libros. Yo aproveché un espacio que tenía de preguntas y respuestas con él para hacerle una breve entrevista ya que me pareció muy interesante la forma en la cual él ha desarrollado sus libros, lo que él está haciendo ahora y lo que es su plan para poder escalar a cifras mucho más altas. Entonces, si este tema te interesa, dale like a este video, suscríbete al canal y nos vemos en ese video. Ok, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están todos? El día de hoy estamos aquí con Josimar. Josimar, ¿cómo estás hermano? Bien, Gerard, bien, Gerard. Todo tranquilo aquí. ¿De dónde nos saludas? Ahorita estoy en Monterrey, México. Wow. Hermano, yo te he visto siempre manteniéndote encaminado con el tema de la autopublicación. Creo que vas más de un año y medio en esto, como casi dos años, ¿un año más o menos cuánto tiempo vas? Sí, casi dos, ajá, casi dos, ajá. Ajá, sí. Te voy siguiendo, te voy siguiendo. Y algo que me impresiona bastante de ti es que siempre te has mantenido muy constante en esto, ¿no? Ahorita yo te veo a ti como un referente dentro de los estudiantes, ¿no? Creo que manejas muy bien el tema, generas buenos ingresos también. Y esta entrevista que te estamos haciendo prácticamente es solo para preguntarte un poco sobre tu camino y también qué es lo que le podrías recomendar a los estudiantes nuevos. ¿Te parece? Sí, claro. A los estudiantes nuevos, porque al principio es un poquito difícil, ¿no? Hasta que le vayas agarrando la onda, pero con el tema ya del mentoring, o sea, de los videos pregrabados, donde te enseñan el paso a paso, simplemente es seguir este paso a paso que te dan y ya con eso. ¿Y ahorita a cuál le estás metiendo todo el enfoque? Ahorita el tema de no ficción, no ficción con el tema de embudos de venta y tráfico pago y contingencias para escalar las ventas. Ahora, ese sí es un tema un poquito más avanzado, pero ¿igual se lo recomendarías a estudiantes recién empezando? No, si están comenzando, no. Primero el enfoque es en una sola cosa y luego poco a poco ya vayan, ¿no? Para escalar más sus ventas, a cosas más, digamos, en ti comienza a avanzar. Bueno, no es difícil, es difícil cuando pues no sabes, ¿no? Una vez que ya sabes ya pues es fácil, cuestión de aprender nada más. Sería una buena estrategia, digamos, empezar con no ficción, enfocarte en ventas orgánicas, escalar, crear ciclo de vida, o sea, más libros, pumps, o sea, puertas. Con no ficción puedes hacer tráfico orgánico, pues por ejemplo en TikTok, en Reels, en Instagram, se puede hacer para iniciar, ¿no? Y ya luego, más adelante, hacer lo que haces tú, que sería como que empezar a activar tráfico pago y escalar con tráfico pago. Y como es no ficción, también puedes hacer estrategia multicanal, lo que tú me enseñas, ¿no? Publicarlo en diversas formas, no solamente en KDP, sino también en Hotmart, en otros canales de distribución. Así aumentas tu regalía, tus ingresos. Eso estaría bien. ¿Has visto un cambio significativo en tu vida, Josimar? De tus ingresos, o sea, de tu vida, o sea, ganar 3.000 o 4.000 dólares al mes, o sea, sí creo que impacta la vida de uno, ¿no? ¿Qué tipo de cambio has podido encontrar en tu vida? Sí, lo que puedo hacer es renunciar a mi empleo tradicional, ¿no? Y ya pues, ahora todo depende de mí. Si me va bien, es mi culpa. Si me va mal, también es mi culpa. Ya no puedo hacer la culpa al jefe, al sistema, al gobierno. Así que todo depende de lo que yo haga, entonces, tu propio jefe, ¿no? Lo que tú quieras hacer. El dinero que quieras ganar, ya es decisión tuya. ¿Y cuál es tu sueño ahora? Ahorita mi sueño es, o sea, me inspiro mucho el tema de lo que hacen los brasileños, ¿no? Las cantidades grandes que hacen. Entonces, mi meta es poder alcanzar lo que hacen ellos, ¿no? El mercado gringo también hace mucho dinero, por ejemplo, ¿no? Tus pupilos de, como se llama, tu patita, el de Robbie Blanchard también, estoy en sus grupos así de Facebook, hacen cantidades abismales. Sí, es que le meten ya a un siguiente nivel de tráfico pago a esos chivos. Hacen 100.000 dólares a la semana, cosas así. En verdad es impresionante, sí. Pero bueno, ahí, me encanta que estemos apuntando esos números, Osimar. De verdad, te felicito y quiero, aquí, bueno, desearte lo mejor entre nosotros. Y espero poder seguir aprendiendo de ti también. Sí, 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 listo. Ahí estamos en contacto. Ahí estamos en contacto, Osimar. Muchas gracias. Igual, igual. Saludos. Saludos. Bueno, espero que te haya servido este video. Como siempre, le de like al video, comenta alguna pregunta que tengas para yo responderte en un siguiente video y suscríbete también activando la campanita de notificaciones. Ahora, si tú también quieres ser alguien que está generando ingresos pasivos con la publicación de libros, también puedes ir al enlace de abajo que se encuentra en la descripción de este video, llenar tus datos en un formulario, ahí lo vas a ver, para que podamos contactarnos contigo. Cada semana aperturamos cinco espacios de mentoría uno a uno conmigo o con alguien del equipo para que se pueda comunicar contigo y ayudarte de manera personalizada en emprender tu negocio de autopublicación. Espero que esto te sirva y nos vemos en un siguiente video. Chao, chao.